Super Clean, fanáticos de la limpieza. APASA es Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancia y las Adicciones. Es un ente gubernamental que se creó por la Ley 5151 en el 2016 para generar una política pública en la prevención y la asistencia a las adicciones. Así que durante todos estos años hemos estado trabajando, haciendo este camino de articular, ir viendo en todo el territorio rionegrino cuáles eran los dispositivos que trabajaban en la temática, qué es lo que se requiere y la agencia tiene esta cosa tan importante que es el trabajo articulado por la ley, te lo dice, ¿no? Tiene que haber un directorio que ven conformado con gente de salud, de seguridad y justicia, de gobierno para nuclear los municipios, de las ONG, también de Desarrollo Social y la CNAF, y entre todos, y educación fundamentalmente. Entonces, entre todos poder ir trabajando de manera transversal en las capacitaciones en el ámbito laboral, en las capacitaciones en el ámbito educativo, ya sea talleres y el programa de crear estudiantes preventores en adicciones. Durante todos estos años se han ido creando diferentes programas, ya sea para la prevención como para la asistencia. En la prevención estamos trabajando siempre articuladamente con la CNAF Educación, en foros de estudiantes en diferentes localidades de la provincia, en el fútbol callejero, fútbol valorado, que lo llamamos ahora, que es poder llevar adelante este deporte en una manera terapéutica integrada, que integra en todos los lugares esta herramienta importantísima para la prevención de las adicciones. Todo este tiempo hay aproximadamente 24 dispositivos que forman parte de la red CRAIA. Algunos ya, por ejemplo, acá en Bariloche, aportamos y acompañamos al CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones que pertenece al municipio. Después está el San José Obrero, también está EMAUS, donde también acompañamos a la construcción de viviendas de las personas que ya están en su casa. También está la Fundación La Salida, que es un centro de día para mujeres. Y poco a poco se ha hecho un trabajo en Bariloche muy importante de integración, de hacer desde el Consejo de Adicciones, que ya estaba antes de la agencia, también esto de poder generar espacios de capacitación que ayude con el equipo de Sedronar, el equipo de Salud Mental, todos los dispositivos de las ONG, porque esto se hace entre todos. Gracias. 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 Gracias.